¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me encuentro bajo ataque de tropas terrestres! ¡Cambio! ¡Marines reportándose! ¡Me encuentro bajo ataque de tropas terrestres! ¡Cambio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Allá voy! ¡En camino! ¡Enemigos divisados! Poder de líder listo ¡Nos atacan vehículos enemigos! ¡Cambio! ¡Me atacan las tropas terrestres! ¡No quieren parar! ¡No quieren parar! ¡Nos atacan vehículos enemigos! ¡Cambio! ¡Nos atacan vehículos enemigos! ¡Cambio! ¡Arriba! ¡Unidades locales! ¡Allá voy! ¡Nos atacan vehículos enemigos! ¡Cambio! ¡Tropas abatidas! ¡Erimigos! ¡Cambio! Unidades locales ¡Nos atacan vehículos enemigos! ¡Cambio! ¡Nos atacan vehículos enemigos! ¡Cambio! ¡Nos atacan vehículos enemigos! Unidades locales ¡En camino! Eliminando enemigos Cargado y listo para partir 092 reportándose, señor ¡Ajustar a quemar e incendiar! Torreta construida ¡Muestren energía, marines! ¡Hagamos esto, marines! Torreta construida ¡Marins reportándose a la misión! ¡Marins! ¡Hagamos esto, Marines! ¡Marins reportándose a la misión! ¡Hagamos esto, Marines! ¡Marins listos para servir! ¡Presente y lista, sargento! ¡Marreta construida! ¡Esto no es el ballet, tropas! ¡Unidades locales! ¡Unidad locales! ¡Incos 28 para años! Unidades locales. ¡Tancos detectados! ¡Prepárense, Marines! ¡Preparados! ¡Nos atacan vehículos enemigos! ¡Cambio! ¡Varthog! ¡Listo para luchar! ¡Lo pondré en piloto automático! ¡Ostil abatido! ¡Sí, señor! ¡Atentos a los objetivos, soldados! ¡Aléjense, Marines! ¡Muestren energía, Marines! ¡Hagamos esto, Marines! ¡Encendido y preparado! ¡En camino! ¡Encendido y preparado! ¡Arriba, tropas! ¡Hostiles! Unidades locales. ¡Hija! ¡Arremetiendo! ¡Ostil liquidado! ¡Avantados! ¡Ataca a las tropas terrestres! ¿Podemos chamuscarlos? ¡Tíder listo! ¡Carga para partir! ¡Marines listos para servir! ¡Unidades! ¡En camino! ¡Allá voy! ¡Todos están muertos! ¡Marines reportándose! ¡Señor, mis tropas están listas para partir! ¡Hagamos esto, Marines! ¡Enemigos optimizados! ¡Muéstreme dónde están los enemigos, señor! ¡Nos atacan vehículos enemigos! ¡Cambio! ¡Muy lento para mí! ¡Marines! ¡Unidades locales! ¡Unidades locales! ¡Unidades locales! ¡Leído y comprendido! ¡Intenten detenernos! ¡Listo ordenes, señor! ¡Marines, o sea la misión! ¡Unidades locales! ¡Rápidamente con ellos! ¡Avanten a las tropas terrestres! ¡Porten a las tropas, señor! ¡09 más deportados! ¡Muestren energías! ¡Marines! ¡Hagamos esto, Marines! ¡Unidades locales! ¡Está lista para partir, señor! ¡Muestren energía, Marines! ¡Marines! ¡Muéstreme dónde están los enemigos, señor! ¡El enemigo! ¡No nos atacan vehículos! ¡Espero que esa cosa tuviera basura adentro! ¡Arriba, tropas! ¡Faciles! ¡En camino! ¡En camino! ¡Paso ligero! ¡Arrasando con los oxides! ¡Dónde nos quieres! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Ostida batido! ¡Listo para recibir órdenes, señor! ¡Dándose a la misión! ¡Unidades locales! ¡Espartan en camino! ¡Espartan en camino! ¡Recolectando recursos! ¡Esto fue fácil! ¡Usen todas las granadas! ¡Paso ligero! ¡Avantando! ¡Nos atacan vehículos enemigos! ¡Cambio! ¡Tenemos refuerzo aéreo! ¡Arrasando con los oxides! ¡No me dan más que tres dos quemados! ¡Acabaré rápidamente con ellos! ¡Nos atacan vehículos enemigos! ¡Cambio! ¡Recogeré lo que pueda! ¡Enemigos divisados! ¡Destruimos una estructura enemiga! ¡Poder del líder listo! ¡Afirmativo! ¡Allá voy! ¡Partan en camino! ¡Dónde nos quieres! ¡092 reportando! ¡Elimitando enemigos! ¡Háganlos estallar! ¡No quedan más que tres! ¡No quedan más que dos quemados! ¡Arrasando con los oxides! ¡Paso ligero! ¡Tienen Hunter! ¡Hellbringer! ¡Acábenlos antes de que destruyan nuestros Warthog! ¡Acabaré rápidamente con ellos! ¡Vehículo caído! ¡No hay dos enemigos! ¡Muy bien! ¡Estas molestias de encima! ¡Unidades enviadas a la zona de... ¡Cambio! ¡Unidades locales! ¡Usen todas las granadas! ¡Vamos! ¡Bajo ataque de tropas terrestres! ¡Cambio! Unidades locales Punto de reunión establecido Unidades locales Recuerda que los Marines tienen granadas Úsalas para destruir la base